Sí, aquí estaba la J, ¿sí? Buenas, Marco Buenas, Julián Sí, estaba en la J de ahí, le dije Ah, pero es muy chico este tribo No hay ninguna cosa ¿Alcanzáis a ver o no? Sí voy a grabar algo, pero a lo mejor después lo toco con la mano mejor Ya le voy ¿Te hago yo? Creo que voy a plantar ¿Bueno? ¡Yo comamos! Yo hago yo para que comamos ¿Dónde vais a ir? Acá al spread de líder, ¿qué tal? Tenemos el spread de líder Sanz Isabel ¿Te hago yo? Bueno El albi que está por allá Hay mini negocios también por acá Hay mini negocios también por acá Yo estaba ahí Yo también estuve ahí También pasé por el Unimar Mi hermano hasta se robó una señalizada Y una... No, yo no me robé nada Yo miré, ¿no? Bueno, cuando el conejero se robó la cuestión del maestro Bueno, no se llevó Eh... rescató, carroñó El término que prefiero El término que prefiero para decir Voy a comprar algo, José, ahora Bueno, me acuerdo cuando el conejero se robó la cuestión del maestro Mira, yo traje los vasos, mira José Mira, traje los vasos Ah, bueno, eh Traje como cinco, ¿no? No me gané ¡Para dar! Sí, tres a menos Ya está bueno Gana Valky ¿Y usted juega también? Si ¿Se ve aquí donde jugamos? No, es que yo quiero pararme un poco porque aparte me quedan dormidos ¿Cuál es su temporada favorita de Bulls? ¿El mío favorito? Si de Bulls ¿Cuál es su temporada favorita? La temporada favorita para mí es la Super Kim Ah, si es Lily Surge, si Esa es la hermana de Sechi, si ¿Esa es? Si Esa es mi Ahí está 3, 2, 1, Leger 3 Para Broma fue 5 estrellas A mí me gustaba más el Bolucho ¿Está jugando el mío? Y Turbo igual me gustaba pero como que el Leger grita mucho así como que era muy grito en ese Leger, si 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 en todo caso No se en la tarde chula Oye, como de que momentos en Black Lake tengo que ver para entender todo esto En el 2016 en el Leger O sea, tenéis que ver la serie y vais conociendo las piezas y los dobles Hay tres generaciones Si Bacote, Metal y Burso Claro Y el La que está más de moda es la Burso, ¿cachai? Si, la niña me gusta la Burso Metal Está saliendo igual así Que el otro igual es Que el Burso es la más actual Por eso es como que es más popular ahora donde es la más actual Si, es que Porque Yo Yo Todo el tema que están conversando Yo no O sea, igual hay uno que se cuota Con los 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 No Si No Si Lo que pasa es que la más competitiva es la actual Porque Cada mes están sacando Blay Blay Nuevo, ¿cachai? Entonces Por eso es más competitiva más que las demás No, no, si Yo Te estaba preguntando para Cachar más o menos de dónde tengo que ver para entender todo Con Ahí está Si, estás perdido con los trompitos no quiero saber cómo estarías con Yu-Gi-Oh Con Yu-Gi-Oh ¿Con Yu-Gi-Oh? No, 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 no 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 Justicia No 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 Te ¿Qué es eso de nuevo? Nueva forma de jugar, menos trabas, menos formas de brinqueo y una forma un poco más rápida de jugar. Yo estoy atrasado. Yo en Yu-Gi-Oh me quedé hasta... ¿Cómo se llama esa serie que ocupaban como moto y todo eso? Yu-Gi-Oh 5D. Hasta ahí yo me quedé en Yu-Gi-Oh. En Blade Blade me quedé hasta la cuestión de Pegaso. Pero esta bien asi Metal Fusion, Metal Master No se Ah pero 0G Lo ultimo Lo ultimo capítulo que vi Fue cuando el personaje principal Se esta enfrentando a un loco Que tenia como un dragón De ganar Pero solo tiene 3 capítulos Hasta ahí yo me quedo Pero no se porque No salen los 3 No, yo ni si Estoy entiendo la mayoría Bueno ademas de que este Me lo hubiera explicado Como 3 veces 3 veces Yo no entiendo nada No quiero gastar la bateria Una otra vez Pero son No se que estas 9 que fue 5 Que? Esplotaron Hagamos Hagamos un torneo asi Tampoco Un torneo Si de acuerdo A ver Ese gira a la derecha Es pirata Pero no se si se detrae con el azador Deja buscar uno No se que no 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 Esto es tuya Esto es tuya No? Si se vio No se que no Que paso una lanzadora Cual es ese? Le giro Toma Supa ese Ah ese No jaaaa Con eso esta bien ya Si No es que tambien ya se ve Pero los sonidos Ay los ay Lo saqué No se ve bien No se ve bien No se ve bien Perdón No se ve bien Chacai Tampoco z Tampoco